Otro buen samaritano evitó que una mujer fuera raptada a plena luz del día en Massachusetts. Mientras corría por una acera, un sujeto se bajó de un auto como lo ve, la toma por los brazos, la tocó indebidamente e intentó subirla a la fuerza del vehículo. El testigo corrió a auxiliarla y el depredador huyó despavorido, pero ella logró filmar la placa del carro y fue arrestado. Según informes, se trata de un violador convicto. Gracias por ver el video.